El primer libro de los reyes Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo Levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela Dile lo siguiente, esto dice el Señor Así que, además de asesinar, ¿estás robando? Dile también, por eso dice el Señor En el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot Los perros lamerán también tu propia sangre Ahab le dijo a Elías ¿Has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías Sí, te he vuelto a encontrar Porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos, dice el Señor Yo mismo voy a castigarte Voy a barrer a tu posteridad Y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa Libre o esclavo Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat Y con la de Basá, hijo de Ajías Porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad Los devorarán los perros Y a los que mueran en el campo Se los comerán los buitres También contra Jezabel ha hablado el Señor y ha dicho Los perros devorarán a Jezabel en el campo de Israel Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como a Ahab Para hacer el mal ante los ojos del Señor Instigado por su esposa Jezabel Su proceder fue abominable Porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos A quien el Señor expulsó del país Para dárselo a los hijos de Israel Cuando Ahab oyó estas palabras Desgarró sus vestiduras Se puso un vestido de sayal y ayunó Se acostaba con el sayal puesto Y andaba cabizbajo Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo ¿Has visto cómo se ha humillado a Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida Pero en vida de su hijo Castigaré a su casa Misericordia, Señor, hemos pecado Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Misericordia, Señor, hemos pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces Misericordia, Señor, hemos pecado Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Líbrame de la sangre, oh Dios Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Misericordia, Señor, hemos pecado Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás a tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Llorad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos de vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol sobre malos Y buenos Y hace llover sobre justos e injustos Porque si amáis a los que os aman Que recompensa tendréis No hacen los publicanos lo mismo Y si saludáis a vuestros hermanos solamente Que hacéis de más No hacen los publicanos lo mismo Sed, pues, vosotros perfectos Así como vuestro Padre que está en los cielos Es perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video